El café en Nicaragua es una obra monumental sobre la historia de la cafeicultura en nuestro país, un trabajo multidisciplinario en el que participaron investigadores, analistas, historiadores, fotógrafos y documentalistas coordinados por el Instituto de Historia de Centroamérica y Nicaragua de la UCA para conmemorar los 40 años de EXCAN, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua. Esta edición bilingüe de más de 400 páginas tiene 350 fotografías y textos cortos sobre el origen, el desarrollo de la cafeicultura desde sus inicios hasta nuestros días. Nos acompaña Ninoska Maya Vega, coordinadora de proyectos del Instituto de Historia. Buenas noches, Ninoska. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por darle lugar y espacio al Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA y presentar este libro que, además del monumental el tamaño, es monumental el tiempo que ha requerido su producción. Hablamos de este libro con José Ángel Buitrago, el presidente, director de EXCAN, a propósito de una entrevista que realizamos en este programa sobre el estado del café y las exportaciones de café. Pero bueno, este libro es sobre la historia de la cafeicultura y el estado actual del café y de la gente de la cafeicultura. Sí, la historia de este libro, de hace ocho años, el instituto empezó a hacer una investigación, una sistematización de información, mucha de ella está en nuestros archivos y en nuestra biblioteca, nuestros libros, pero no dimos cuenta que hacía falta bastante material y comenzó a involucrarse una serie de instituciones y de personas que hicieron posible esta creación. Financieramente apoyaron investigación, la Universidad de Indiana, su centro de investigaciones de estudios latinoamericanos y del Caribe, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, EXCAN, desde aquel tiempo, también IBI Dinamarca, y bueno, se involucraron fotógrafos, pero el involucramiento de los fotógrafos surgió porque en la medida que íbamos avanzando en la recopilación de datos de la historia, nos dimos cuenta que era rico acompañar la historia con imágenes. Entonces, ahí surgió una serie de complicidad de productores, de asociaciones de exportación, de producción, de investigación, familias cafetaleras de inicio casi de la instauración de la caficultura en el país, que prestaron sus archivos, fotos antiguas. ¿Se podría llamar el café de Nicaragua, su gente, el café y la sociedad, la economía? Es decir, aquí hay historia, está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la técnica, de la producción, de la exportación, pero también la vida de la gente alrededor del café. Sobre todo el café en el transcurso de la historia del país. En la medida que usted lo va leyendo, se va dando cuenta que van saliendo los principales hitos históricos que se fueron dando en la historia desde mediados del siglo XIX, que es cuando se instaura la caficultura en el país, hasta la fecha. Pero la investigación es muy profunda. Cuando vimos la cantidad de material que teníamos, se tomó la decisión de sacar varios productos. El primer producto es este libro, que se pretendía que fuera un apoyo al desarrollo, a la imagen del país, apoyo al turismo, habla sobre la ruta del café, pero sobre todo visual. Es decir, es un producto no académico, no científico, no, si ustedes los leen, tiene la característica de estar configurado como en fascículos. Cada fascículo, cada tema, cada título tiene cuatro páginas, de dos a cuatro páginas y sobre todo son imágenes. ¿Cuántos ejemplares se han editado de este libro y cómo se adquiere, cómo se va a distribuir? Supongo que es una producción bastante costosa. Estuvo muy, muy costosa. Es una edición de lujo. El material está impreso, tanto la portada como las páginas internas, en un papel de calibre alto, mate, para que no moleste la vista de las fotos. Y el primer tiraje, esta es la primera edición, fue de mil ejemplares. Como coincidió con el 40 aniversario de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, entonces una parte, el 30%, se les fue concedido a ellos, que lo han lanzado en conmemoración de este aniversario y la otra parte está en comercialización. Se está vendiendo en el instituto, en literato, en hispamer, en el aeropuerto, porque la idea es que sea un producto que salga del país, que promocione el cultivo, que promocione a la gente toda la cultura que hay detrás de la caficultura y su precio es de 70 dólares, pero son 432 páginas con material de excelente calidad. Se pueden ver las imágenes y además está dirigido a cualquier persona, estudiante, ama de casa, productor, que tenga interés en conocer la historia. ¿Cómo hacen los productores, los gremios de cafetaleros, la gente de las regiones cafetaleras, de Matagalpa, de San Juan de Río Coco, de Ginotea, de Carazo, de distintas partes del país, que seguramente van a querer obtener este libro? Supongo que algunas empresas han promovido, las que han promovido estos patrocinios, han distribuido algunos ejemplares. Ya, Xcan. Y los gremios cafetaleros también. Sí, Xcan lo hizo. Bueno, se hizo la presentación del libro en el instituto, con las librerías que tenemos se están haciendo promociones. Sí falta introducirlo un poco más al interior del país, pero estamos viendo, estamos programando la presentación en Matagalpa, una presentación en Matagalpa, y ver con qué librerías, con qué negocios podemos hacer la distribución. Nosotros esperamos que este sea un bonito regalo de la gente, sobre todo para estas fechas de fin de año, que pueden regalar hacia afuera un pedazo de la historia del país y muy interesante. Desde el punto de vista de la coordinación de todo este esfuerzo, aquí en este proyecto participaron historiadores como Francis Kinloch y Dora María Telles, en la parte de documentación, Ana María Blandino, Emil Castillo, Lice Ruiz, Marta Azucena Castillo, y fotógrafos ampliamente conocidos, destacados, como Claudia Gordillo, Rodrigo Castillo, Jorge Mejía y Paul Stanley. Ahora, coordinar todo ese esfuerzo, todas esas voluntades, para producir este libro tiene que haber sido un esfuerzo muy grande. Sí, sí, mucho. Hay una ventaja, nosotros en el instituto tenemos como, gozamos de mucho prestigio, y contamos con mucha confianza de muchas personas, muchos de los archivos fotográficos, como el de Arturo Robles, lo tenemos nosotros en depósito, otros son nuestros, nosotros tenemos todo el archivo de barricada, de novedades, entonces son materiales que ya tenemos. Cuando hicimos coordinación con los productores, y se dieron cuenta, les gustó mucho el proyecto, incluso ellos hospedaron a Claudia Gordillo, que es nuestra fotógrafa, y pasó días de días, hace años, en las haciendas, les pusieron guía. Y sin hace años, o sea, esto se empezó a hacer hace ocho años. Hace ocho años. En el 2014, en el 2006. Sí, sí, y poco a poco fuimos recopilando. ¿Por qué tanto tiempo? Uno, la investigación fue fuerte. En el país hay un serio problema en cuanto a las estadísticas, son muy dispersas, muy variadas, y en determinado momento tenemos que confirmar la credibilidad de ellas. Entonces, hay muchas publicaciones que fueron consultadas, se visitaron muchas instituciones que poseen estadísticas, se visitaron a los productores para saber cómo es el proceso, pero más que el proceso, hay aspectos sociales, económicos, históricos. Ahora, resumir 400 páginas en un minuto, en tres minutos, es imposible, pero en tu papel de coordinadora o de la investigación, en tu opinión, ¿cuáles serían los hallazgos más llamativos que tiene este libro? Bueno, uno, creo que a la fecha muchas personas piensan que café es hablar de la zona central. Es muy grato darse cuenta y sorprendente que el café se introdujo en Ginotepe y en Managua. En Ginotepe, la primera hacienda, los primeros productores son de esta zona. Incluso hay un capítulo en el que Darío, cuando fue recibido con pompas en 1907 y le hacen todo el recorrido, en su libro, Viaje a Nicaragua, Intermeso Tropical, habla del tránsito que hay de Managua hacia la sierra y va describiendo todo el paisaje y cómo va cambiando todo el panorama hasta llegar a una hacienda de café y describe la vida de la hacienda de café. Es importante también darse cuenta que empezó con grandes producciones y luego poco a poco la extensión hacia el norte, al centro norte, también implicó el involucramiento de pequeños y medianos productores que son los que más aportan en cuanto a estadísticas, en cuanto a acrecentar el volumen de la producción de Nicaragua. Hay aspectos históricos como el café, en la medida que se va dando el desarrollo económico y social del país, va contribuyendo. Entonces va la construcción del ferrocarril, la modernización de las ciudades, hay descripción de los grandes hitos en la historia, los dos terremotos, está el cambio que hubo en el periodo revolucionario, las exportaciones y también el acopio de la caficultura, está la descripción de la crisis grande de entre 2000 y 2004, cómo se da la primera explosión de la arroya a finales de los años 70. Y el libro termina hablando de los cafés especiales, del café orgánico, de la tasa de la excelencia y también de los desafíos que representa para la caficultura todo el problema del cambio climático. Básicamente, es una enciclopedia sobre el café. Sí, alguien nos dijo así. Gracias, Ninoska. Felicidades al Instituto de Historia por este gran esfuerzo. Ojalá sea cada vez más accesible a los interesados en adquirir un libro de colección como este, el Café de Nicaragua.